Hola, yo soy Felipe y en este video aprenderemos cómo hacer el registro contable en cuentas T del pago de honorarios cuando incluye IVA y Retefuente. Así que, si esto te interesa, comencemos. Antes de iniciar con el ejercicio y la explicación, es necesario hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, aquí realizaremos el asiento contable en cuentas T. Si quieres verlo en registros horizontales, revisa la tarjeta que estoy señalando. En segundo lugar, aquí nos centraremos en la contabilización de quien paga los honorarios. Si quieres ver el ejercicio desde el punto de vista del sujeto pasivo de retención, es decir, quien recibe el pago de honorarios, por favor escríbelo en los comentarios, al igual que cualquier otro tema del cual quieres que realice un video. Y en tercer lugar, si quieres ver otros registros contables o aprender más temas de contabilidad, revisa la lista de reproducción que aparecerá sugerida al finalizar el video. Y suscríbete porque constantemente agregaré nuevo contenido. Ahora sí, sin más que agregar, comencemos con la explicación. El enunciado nos dice. Muy bien, este es el esquema de la cuenta T. En la parte superior es en donde escribiremos el nombre y código de la cuenta. Si no sabes de dónde salen los códigos y nombres de las cuentas, te sugiero el video de la tarjeta que estoy señalando. Bueno, continuando con la explicación, la parte de la izquierda es la columna del debe o débito. Y la derecha es la columna del haber o del crédito. Como lo que haremos es pagar los honorarios a un abogado, la primera cuenta que debemos abrir es la 5110 honorarios. Esta cuenta inicia su código con el número 5. Eso nos dice que es una cuenta de gastos. Esta clase de cuentas aumentan por el debe y disminuyen por el haber. Aumentan cuando se generan los gastos y disminuye cuando se anula el concepto de que se genere un gasto. Si no sabes por qué lado aumentan o disminuyen las cuentas según su clase, te sugiero el video de la tarjeta que estoy señalando. Porque la naturaleza de las cuentas es algo fundamental para hacer registros contables. En fin, en este caso, como el gasto se está generando, esta cuenta está aumentando. Y por esa razón, tendremos que registrar contablemente el valor en el lado del debe. ¿Qué valor? Pues el pago de los honorarios sin incluir el IVA ni ningún impuesto. Es decir, los 3.700.000 pesos. Debido a que este ejercicio nos dijo más IVA, la siguiente cuenta que debemos abrir es la 2408 llamada IVA por pagar o impuesto sobre las ventas por pagar. Estoy utilizando algunas abreviaturas que tal vez no sean correctas, pero es con el fin de agilizar el video. De todas formas, menciono los nombres y códigos de las cuentas en voz alta para que no exista ninguna confusión. Esta es la 2408 IVA por pagar. Recordemos que la cuenta del IVA es una muy especial, que no sigue las reglas de las demás cuentas. Esta cuenta aumenta y disminuye su valor por el mismo lado que la cuenta que la genera. Por ejemplo, como aquí el IVA lo vamos a calcular en base a 3.700.000 pesos y este valor está en el lado del debe, el IVA también irá en el lado del debe. Si la cuenta que la genera estuviera en el lado del haber, el IVA también iría en el lado del haber. Ese es el manejo de la cuenta del IVA. Ahora, para calcularlo, lo que haremos es multiplicar 3.700.000 pesos por el 19%, y eso nos da como resultado 703.000 pesos, los cuales van al lado del debe por la razón que ya les mencioné. Como en este caso estamos realizando el asiento contable para quien está pagando los honorarios, la siguiente cuenta que debemos abrir es la 2365 llamada retención en la fuente o retefuente. Esta cuenta inicia su código con el número 2. Eso nos dice que es una cuenta de pasivos. Y los pasivos aumentan por el haber y disminuyen por el debe. Aumentan cuando la empresa adquiere deudas y disminuye cuando la empresa paga sus deudas o esas deudas se cancelan. En este caso se está generando deuda, porque hacemos la retención de ese dinero, pero esa plata no le pertenece a la empresa, sino que debe pagarse como impuestos al estado. Así que registraremos su valor en el lado del haber. En este caso la retención tiene una tasa del 10%, así que para calcularla tomo los 3.700.000 pesos, que son el valor base del pago, eso quiere decir el valor sin ningún impuesto, y lo multiplico por el 10%, lo que me da como resultado 370.000 pesos. Estos los acreditaré en la cuenta 2365. Finalmente, como el ejercicio me menciona que el pago se realizó mediante una transacción bancaria o transferencia bancaria, la última cuenta que debo abrir es la 1110 llamada bancos. Esta es una cuenta de activos, y lo sé porque su código inicia con el número 1. Los activos aumentan por el debe y disminuyen por el haber. Aumentan cuando adquiero activos y disminuye cuando entrego los activos o los utilizo para pagar algo. En la cuenta 1110 se consigna el dinero que tiene la empresa guardado en el banco. Y como en este caso lo que hago es sacar dinero de la cuenta bancaria para pagarle los honorarios al abogado, lo que está haciendo esta cuenta es disminuir. Sale dinero de mi banco y se lo entrego al abogado. ¿Qué valor? Pues para calcularlo voy a sumar 3.700.000 pesos, que corresponde a los honorarios, más 703.000 pesos que corresponden al IVA, y a ese valor le restaré 370.000 pesos, que es lo de la red de fuente. Eso me da como resultado 4.033.000 pesos. Este valor se acredita o va a la columna del haber, porque como ya lo expliqué, las cuentas de activo disminuyen por el haber, y este valor es el que está disminuyendo en mi cuenta bancaria. Ahora, sabemos que está bien porque se cumple el principio de partida doble. Si no sabes qué es el principio de partida doble, revisa el video de la tarjeta que estoy señalando. Y no te vayas sin dar like, mirar esta lista de reproducción, compartir el video con tus compañeros o amigos, y suscribirte dando clic en el círculo del centro de la pantalla. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.